Bueno, son 104 mil bolivianos el costo de esta vigésima tercera entrega de equipamiento a la policía. Son 10 alcohólimetros profesionales que están siendo entregados a la unidad de prevención más importante que tiene la policía en nuestro municipio, como es la unidad de radiopatrulla 110. Con esto estamos nosotros potenciando más y equipando más a esta unidad importante y se convierte a partir de hoy en la primera unidad a nivel nacional en contar con este tipo de detectores que van a servir obviamente para ampliar el tema preventivo en el municipio en lo referente a conductores en estado de ebriedad. Son 10 alcohólimetros que van a ser utilizados en nuestras unidades móviles, en las patrullas 110, para que cumplan el servicio que realizamos 24 horas al día y 7 días a la semana.